Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal ChocoCoco y hoy te traigo un nuevo video Vamos a hacer estos ajolotitos, son de pasta flexible Así que si quieres ver como se hacen, no te vayas, comenzamos Antes de continuar te invito a que visites mi canal, veas todo el contenido que he hecho especialmente para ti Te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis próximos videos Vamos a comenzar utilizando pasta flexible en color negro y vamos a sacar unas bolitas muy pequeñitas Van a ser nuestros ojitos, vamos a hacer bolitas y vamos a dejar que sequen Vamos a hacer la cabecita y vamos a utilizar la cucharadita medidora 1TBS de 15ml Y pasta flexible en color rosa, vamos a sacar una medida Apretamos para sacar el aire y vamos a hacer una bolita Y después hacemos una perita, podemos utilizar nuestra palma de la mano o alguna herramienta plana Vamos a ir aplanando y vamos a ir formando lo que es la cabecita y la parte de abajo de la carita Vamos a aplanar un poco y vamos a formar un triangulito En la parte de abajo vamos pellizcando para formar su trompita Que nos quede algo así Esta parte es opcional pero mi ajolotito va a ser un imán Así que voy a colocar de una vez nuestro imán con un poquito de pegamento Y voy a colocarlo debajo de la cabecita y vamos a ir aplanando para que el imán se vaya sumiendo Vamos a ir marcando donde van a ir los ojitos Colocamos pegamento blanco y ya nuestros ojitos secos los vamos a colocar en los ojitos Ahora vamos a sacar 6 medidas de nuestra cucharadita medidora de 1 octavo TSP En pasta rosa Estas van a ser sus branquias que tienen su cabecita Vamos a hacer unas bolitas Y después unas peritas que midan aproximadamente 2 centímetros de largo Aplanamos un poquito y vamos a ir pellizcando las orillitas de nuestra perita Y vamos a ir empujando hacia el centro para que nos quede con relieve en el centro Que nos quede así Y así vamos haciendo todas Tú las puedes hacer más altas, más anchas, más gruesas, más gorditas, como más te guste Una por una hacemos una bolita, hacemos una perita, aplanamos, pellizcamos y empujamos hacia el centro Las pegamos por la parte de atrás de nuestra cabecita con pegamento blanco Y las vamos a ir acomodando Pueden ir separadas, pueden ir juntas, hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, como tú quieras Sacamos una medida de nuestra pasta flexible en color rosa De nuestra cucharadita medidora de 1 medio TSP de 2.5 mililitros Y vamos a sacar otra medida en color rosa también De nuestra cucharadita de 1 octavo Y las voy a juntar Sacamos bien el aire de nuestra pasta y vamos a hacer una bolita Y después vamos a hacer una perita doble En un extremo va a ser larga y en el otro va a ser cortita La parte corta la vamos a curviar hacia arriba, ese va a ser nuestro cuellito Nos tiene que quedar nuestro cuerpecito gordito La parte alargada va a ser nuestra aleta y vamos a alargarla y aplanarla un poquito más Y vamos a hacer lo mismo, vamos a aplanar las orillas y vamos a dejar un relieve en la parte del medio Para que nos quede algo así Para pegarlo a la cabecita voy a utilizar un alambre galvanizado Este mide aproximadamente 3 centímetros y voy a colocarle pegamento blanco Y vamos a unir nuestra cabecita y nuestro cuerpo Sacamos una medida de nuestra cucharadita de 1 octavo en pasta color rosa Y voy a dividirla en 4 partes Hacemos unas bolitas y después unas peritas Esas van a ser nuestras patitas Con pegamento blanco las pegamos a nuestro cuerpecito Y así es como nos va quedando Ahora vamos a darle color a nuestro jolotito Vamos a utilizar pigmento en color rosa Yo estoy utilizando gises al pastel Y vamos a darle color a sus cachetitos, a sus branquias, a su aletita, a la pancita, a las patitas Con una toallita húmeda le quito el exceso de pigmento Para que se marque muy bien el relieve de las branquias Y dejamos secar Puedes hacerlo de los colores que quieras Puedes utilizar tus manos, herramientas que tengas en tu casa La verdad es que es muy fácil este modelado Marcamos los ojitos con herramientas en forma de bolita Hay muchos tamaños, escoge el que más te guste A mi me gustan los ojitos más separaditos Esta figurita si la quisieras hacer un llaverito, un colgante de bolsa Esta es la forma en la que yo lo haría Voy a tomar un tramo de alambre galvanizado de aproximadamente 12 centímetros Lo voy a doblar a la mitad Tomo solamente una parte, una patita Y la voy a ir doblando, enrollando en la otra Si enrosco las dos partes al mismo tiempo El tamaño de mi poste va a disminuir Por eso solo enrosco uno de ellos Ya que terminamos, enderezamos muy bien Para que podamos introducirlo mejor Antes de colocarlo voy a perforar con una punta más delgada Para que sea más fácil introducirlo Le colocamos un poco de pegamento blanco en la rosca Y lo introduzco dando vueltas para que no deformemos tanto la figura Y así nos queda Hacemos el mismo procedimiento para las branquias Tú los puedes colocar del tamaño y de la forma que más te guste Las pegamos a la cabecita con pegamento blanco Si crees que es necesario colocarle un refuerzo Podemos colocarle trocitos de alambre galvanizado Para que sea más resistente Pintamos su carita Le colocamos unas chapitas Yo uso gises al pastel Puede ser cualquier pigmento en polvo Ahora voy a pintarle sus ojitos Voy a utilizar estos punteros Y pintura acrílica en color negro Y también luce muy bonito Voy a sacar una medida de nuestra cucharadita medidora De un medio TSP de 2.5 mililitros En pasta del mismo color de nuestra cabecita Hacemos una bolita Después una perita Aplanamos un poquito Y le sacamos una pancita Cortamos la parte de arriba Para formar bien la unión Checo si el tamaño del alambre es el que necesito Si no quito el exceso Coloco pegamento blanco Y introduzco el cuerpecito Que nos quede bien pegado Ahora sacamos nuestras 4 patitas Con la misma medida que la anterior Tomamos una medida de un octavo Y lo dividimos en 4 Y hacemos unas peritas Pegamos nuestras patitas Checando que estén bien adheridas A nuestra figura Si tenemos algún bracito Que no tenga mucha estabilidad Lo pegamos a la parte más cercana En este caso Aquí a la cabecita Se lo pegué Para sacar su aletita Que sería su colita Voy a tomar una medida De un octavo De la cucharadita medidora Hacemos el mismo procedimiento Que nuestras branquias Voy a pellizcar las orillas Y voy a empujar hacia el centro Para sacar el relieve De la mitad de nuestra aletita Y pegamos al cuerpecito Tú puedes buscar la forma Que más te guste Vamos a darle color Y yo estoy utilizando pigmentos En polvo En color moradito Y me estoy ayudando De un cotonete Pigmentamos las partes Que queremos Yo en esta ocasión Solo voy a pigmentar Los relieves Un poquito la pancita Y la cabecita de arriba De nuestro ajolotito De igual forma No es necesario pigmentar Con el mismo color Del que hacemos Nuestro ajolotito Podemos hacer contraste Con otros colores Dejamos que sequen muy bien Y ya que estén secos Yo los protejo Con una laca En acabado mate Hemos terminado Y así es como Nos quedaron Nuestros ajolotitos Tú los puedes hacer De muchos colores De muchas formas Con otros ojitos Con boquita Con lo que más te guste Espero que te haya gustado Y ya sabes Si te gustó este video No se te olvide Compartirlo Darle like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De mis próximos videos Hasta pronto Recuerda que tenemos Muchos más videos Puedes darle click A cualquiera De los que ves aquí